El techo de un túnel tiene forma parabólica. Se sabe que el ancho del túnel es de 20 metros, además la altura de sus paredes laterales es de 6 metros y la altura máxima en el centro del túnel es de 8 metros. Calcule la altura del túnel a 4 metros de una de las paredes. Este que sea nuestro eje X y el eje Y. Aquí lo voy a graficar convenientemente claro. Acá dice que el techo tiene forma parabólica. ¿Cómo es una parábola? Una parábola tiene forma de U, que puede estar de esta forma o también para abajo o también para los costados. Como es un techo de un túnel, todos sabemos que tiene que ser obligatoriamente así, ¿verdad? Entonces lo voy a dibujar de tal manera que el vértice, que es este punto, coincida justo con este origen de coordenadas. Eso va a simplificar bastante el ejercicio. Listo. Ahora, ¿qué más? Dice que tiene paredes laterales. ¿Qué significa? Significa que las paredes son de esta forma. Por aquí está el piso del túnel. Listo. A ver, completamos. Se sabe que el ancho del túnel es de 20 metros. O sea, todo esto vale 20, ¿verdad? Significa que por este lado hay 10 y por acá también hay 10 unidades. Entonces, a esta dirección justo por acá colocamos el 10. Y a esta dirección, ¿qué ponemos? Menos 10, ¿verdad? Porque para este lado están los negativos del eje X. ¿Qué más dice? Además, la altura de sus paredes laterales es de 6 metros. O sea, esto mide 6 metros. Y la altura máxima en el centro del túnel, acá vemos, esta sería la altura máxima, es de 8 metros. Listo. Entonces, como esta altura es 8 metros y este lado son los negativos del eje Y, acá sería menos 8, ¿verdad? Todo esto es 8. Entonces, ¿cuál sería la coordenada? Como está acá justo en este eje Y va primero el 0 y ahora el menos 8. Siempre todo puntito que esté justo en el eje Y comienza con 0. Y luego, digamos acá en este caso la altura que es 8 unidades, pero como está para abajo del origen, menos 8. A este lado vamos a recordar las ecuaciones de las parábolas. Cuando tenemos una parábola que viene para abajo, donde este vértice justo coincide con el origen de coordenadas, la ecuación es la siguiente. X cuadrado igual a menos 4PY. Si es que estuviera de esta forma, para arriba, donde el vértice también coincide con este origen, la ecuación sería X cuadrado igual a 4PY. En nuestro caso es esto, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar. En esta ecuación lo único que falta hallar es el P, porque el X y el Y van a quedar. Y como hallamos el P, tenemos que buscar un punto que pase por esta parábola, o sea por el techito. Por ejemplo, podemos hallar este punto. ¿Cómo así? A ver, ¿cuál sería este punto? Primero se coloca aquí a qué altura del eje X se encuentra. Y esto se encuentra a la altura del 10 del punto 10 en el eje X, así que acá viene 10. Y por acá se coloca a qué altura, pero del eje Y ahora se encuentra. O sea, necesitamos ver cuánto es este punto. Acuérdense que todo esto era 8, ¿verdad? La altura máxima es 8. Y acá tenemos 6. ¿Qué significa? Que esto vale 2, ¿verdad? Y como está en la parte negativa del eje Y, o sea, está debajo del origen, sería menos 2. Colocamos acá menos 2. Listo. Ya hemos hallado un punto de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos reemplazar, bueno, más bien en la parábola. Equivocadamente dije circunferencia, ¿de acuerdo? Es parábola. Como ya tenemos un punto de la parábola, ya puedo reemplazar en su ecuación. A ver, siempre el primer numerito es el X y el otro es el Y. Reemplazo, a ver, acá X al cuadrado. ¿Cuánto vale X? Vale 10. Elevo el cuadrado y sale 100. Igual a menos 4 por P. Ahora, en vez del Y va, menos 2. Colocamos acá menos 2. Y listo, ya se formó la ecuación. Solamente tengo que hallar el P. Multiplicamos primero acá los signos. Menos por menos es más. 4 por 2 es 8. Y acá el P. Ahora, para hierar el P, este 8 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, ¿verdad? 100 entre 8. ¿Cuánto será 100 entre 8? Podemos ir simplificando, ¿verdad? Puedo sacar mitad y mitad o también de frente cuarta y cuarta. A ver, cuarta y cuarta. Cuarta sería 25 y la cuarta sería 2. Y ya tenemos el P. ¿Cuánto vale? 25 sobre 2. Entonces con esto ya tenemos la ecuación, porque ya tenemos el P. Acá quedaría X al cuadrado igual a menos, ahora 4 multiplica a este P. 4 por 25 sería 100. Y entre 2, 50. Y el Y. Listo, ya reemplacé y ya quedó esto como ecuación de la parábola. Pero ¿cuál era la pregunta? Calcule la altura del túnel a 4 metros de una de las paredes? De una de las paredes. A ver, yo voy a elegir de esta pared. De esta pared a 4 metros. O sea, aquí está el 4 y tengo que hallar esta altura. ¿Cuánto me dirá esta altura? Bien, como dice a 4 metros de esta pared, por acá también puedo contar este 4. Si esto es 4, ¿cuánto sería todo esto? Todo es 10, ¿verdad? 10. Si acá es 4, esto tiene que ser 6. O sea, acá sería el punto 6, ¿verdad? Entonces, cuando X vale 6, ¿cuánto vale la parábola? Eso es sencillo que me están preguntando. Cuando X vale 6, ¿cuánto será el punto en la parábola? Y como es en la parábola, tengo que reemplazar en la parábola ese X igual a 6. Listo. Reemplazamos entonces. A ver, acá sería 6 al cuadrado, 36, igual, menos 50, y acá el Y. Resolvemos. Menos 50, que está multiplicando el Y, pasa para el otro lado dividiendo, o sea, se coloca en la parte de abajo. Y simplificamos mitad y mitad. Mitad 18, mitad 25. Entonces, Y sería 18 sobre 25, y no nos olvidemos del menos, que lo puedo colocar abajo donde estaba, o también arriba, es lo mismo. Ahora, ¿cuánto será 18 entre 25? Sale decimal 0.72, negativo. A ver, ¿dónde lo ubicamos? En la parte de abajo, porque es negativo. Y como es bien pequeño, o sea, menos 0.72, que sale esta división, más o menos, que esté por acá, digamos. Por acá está ese punto, ¿de acuerdo? Justo ese punto, por aquí. Entonces, para hallar esta altura, recuerden que la altura máxima es 8, le tengo que restar este pedacito. Entonces, la altura que le voy a llamar H es igual a la altura máxima, que es 8, mucho ojo, distancia 8, o sea, positivo, no la coordenada menos 8, ¿de acuerdo? Distancia 8, le voy a restar esta distancia pequeñita, que había salido 0.72, también como distancia, no como coordenada, por eso se considera positivo, 0.72. Al 8, se le está restando, a este 8 se le está restando este número positivo, sí, positivo menos positivo, para obtener esta distancia. ¿Y cuánto resulta? 7.28. Respuesta final, 7.28 metros, porque el problema hablaba de metros. Fin del ejercicio.